Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos la marca automotriz británica Bentley despide para siempre a su mejor profulsor, a su mejor motor y como dice aquí el título, larga vida del 6.0 W12. Bueno, luego de dos décadas y más de 100.000 unidades fabricadas, la marca automotriz británica dice adiós al profulsor, al motor más significativo de su historia reciente y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, aseguran que por obsoleto y aseguran que por ineficientes digan lo que digan y bajo un silencio que no se merecían, los profulsores de 12 cilindros ya están diciendo adiós ante el inexorable avance la electrificación y bueno, no poco desaparecieron ya los recientes dos años y la sangría no para. Ahora se unió a aquella lista funesta el 6.0 W12 de la marca automotriz británica Bentley. Bueno, la reciente la reciente presentación del nuevo Continental GT que destierra este motor por primera vez en favor de una unidad híbrida enchufable. Tan solo vino a confirmar los avisos que la firma automotriz británica fue dejando caer tiempo atrás y bueno, al menos la salida de la última unidad, del último ejemplar del W12 tuvo una despedida al más puro estilo Bentley. Con una emotiva reunión precisamente en la planta de producción precisamente de su cuartel general de Crew, de los equipos humanos que decidieron, que dedicaron su vida a profesional el montaje y desarrollo de una máquina mecánica sin la cual no puede entenderse la historia moderna de esta firma automotriz británica. Bueno, la edición de Bentley precisamente a Grupo Volkswagen a principios de la década 2000 permitió a la marca automotriz británica darle un giro copernicano a su oferta de productos, los cuales hasta esas fechas cargaban con lo injusto y estima de su obsolescencia, consecuencia de su longevo lazo parentesco con un laguideciente Rolls-Royce y bueno, la aparición en 2003 del primer modelo Continental GT, secundado en el año 1005 por el modelo Flying Spur, rompió por completo ese decadente status quo, pasando a ofrecer coches muy atractivos y coherentes con la tradición de la marca automotriz británica y bueno, y por supuesto un motor a la altura, el sofisticado y al mismo tiempo mastodóntico, profulsor que unifica dos tipos V6 bastante compactos en dos parejas de bancadas con tres cilindros cada una, partiendo con un mismo cigüeñal y bueno, 12 cilindros en total dispuestos, bocados una WB y bueno, como sabemos con su habitual covicaje que tiene 6 litros, la primera iteración del WB12 hizo valer su potencia que tiene 552 CV durante más de una década hasta que en el 2015 Bentley rediseñó completamente este motor tipo WB12, creando una segunda generación propia dotada con dos turbocompresores para superar amplia, con el propósito de superar ampliamente la potencia 6CB y bueno, esta versión tuvo su debut junto con el todoterreno Ventaiga, toda vez que la marca automotriz inglesa certificó que podría rendir sin el mínimo problema, todavía estando inclinado por encima de los 35 grados, lo que perfectamente podría suceder en una excursión a campo a traviesa y bueno. Ahora, luego de una longeva y exitosa historia, donde también figuran diversas victorias y récords en lugares como, por ejemplo, Pice Peak, el 6.0 WB12 va a dejar paso en la línea de producción de la firma automotriz The Crew al novedoso bloque híbrido enchufable que ya exhibió su potencia de 782 CV, la subida de la reciente versión 2024 del Goodwill Festival Speed y bueno, puede que llegue a igualar incluso superar el éxito de su antecesor, pero falta tanto para saberlo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.